¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Estilocrata, ¿para ti qué es el éxito? ¿Qué es ser una persona exitosa? Bueno, para muchos se trata de riqueza, para otros se trata de poder, para algunos es tener un impacto positivo en el mundo. Todo esto es válido, pero sea cual sea tu definición, conseguirlo nunca será fácil. Con esto en mente y teniendo en cuenta los consejos y técnicas de personas más exitosas, es que te daremos las sugerencias para lograrlo. Si deseas aprender cómo tener éxito, quédate con nosotros en el video de hoy. Estas son las nuevas formas que tienes que aplicar a tu vida para ser exitoso. Primero, sé valiente y sigue tu intuición. Un consejo por parte de Steve Jobs, cofundador de Apple. Jobs decía que tuvieras el coraje de seguir tu corazón y tu intuición, que de alguna manera estos ya saben lo que realmente quieres convertirte y todo lo demás es secundario. Si crees firmemente y deseas algo, es probable que ya tengas una idea de cómo llegar allí. De lo contrario, es natural que sepas qué cosas te ayudarán y qué cosas te retrasarán. Es como si tu cuerpo pudiera detectar el peligro incluso cuando las cosas parecen seguras. Finalmente, debes confiar en tus propios instintos. Segundo, sin miedo a presentar nuevas ideas. Una táctica del famoso autor Mark Twain, quien asegura que una persona con una nueva idea es un loco hasta que demuestre lo contrario. Tristemente, esto es una realidad que aquellas personas con ideas brillantes son a menudo ignorados. Desde pequeños, se nos educó de una determinada forma para pensar y hacer las cosas tal como las hacen los demás. Y puede ser beneficioso para cumplir un rol existente y necesario. Pero ninguna de las personas exitosas hicieron lo que supuestamente tenían que hacer, sino que lo hicieron de manera diferente. Y tú debes pensar de manera diferente si es que quieres ser exitoso. Si tienes una idea nueva, no la tires porque es diferente. Mejor perfecciónala. Tu nueva idea podrá ser lo que te llevará al éxito. Estilócrata, si este video te está gustando, dale like, compártelo con tus amigos y no te olvides de suscribirte y activar la campanita para más contenido de superación personal y cómo alcanzar el éxito. Continuamos. Tercero, Aprende a equilibrar tu vida. Una táctica de Phil Knight, CEO y fundador de Nike. Este visionario advierte que hay un conflicto entre la vida y el trabajo que no se puede evadir. Ninguno de los dos domina para siempre, pero ambos pueden ser balanceados. El cómo lo haces será la clave del éxito, según Phil. Con frecuencia, las personas piensan que para tener éxito necesitan hacer que el objeto de su éxito sea su trabajo. Pero si piensas que solo tu trabajo te llevará al éxito, entonces pasarás innumerables días trabajando duro y sin descanso. Sin embargo, ello conlleva el costo del descanso, tu salud y una vida agradable. En última instancia, puedes agotarte y no tener éxito de todos modos. Si el éxito proviene de tener una vida social y muchos amigos, tu trabajo puede afectarse y puedes perder tu trabajo. Después, no podrás permitirte el lujo de salir con amigos. De esta manera, el éxito, como dice Phil Knight, necesita del equilibrio. Cuarto, ten una resolución inquebrantable para el éxito. La táctica del coronel Sanders, fundador de Kentucky Fried Chicken, fue el decidir que iba a llegar al éxito si pudiera. Y aún sin horas ni cantidad de trabajo ni dinero, lo disuadirán de dar lo mejor que había en sí mismo. Se trata de aprender de tus fracasos, ya que lo más fácil del mundo es rendirse ante un fracaso. Solo puedes tener éxito si tienes el genuino deseo de mejorar y alcanzar tus sueños para no ser disuadido de tus objetivos. Si no estás realmente dedicado al éxito, cada fracaso te dolerá más y cada falla te retrasará. El éxito es difícil, sin el deseo fuerte de tener éxito, esta dificultad puede parecer insuperable. Y quinto, sea una persona de acción. La verdadera táctica y máxima de los hombres exitosos dicha por el genio del renacimiento Leonardo da Vinci dice, A él mismo le llamó la atención que las personas con logros rara vez se sentaban y dejaban que las cosas solo sucedieran. Salieron y les sucedieron cosas. No era una cuestión de suerte. Aunque se dijo hace cientos de años, hoy funciona tanto como antes y es hoy donde debemos recuperar sus palabras. Si dejas que los demás te dicen cómo ser, los que hacen más allá de lo que les dicen que hagan, dan una nueva forma al mundo. Estas cinco tácticas sugieren claramente que la clave para lograr el éxito se reduce a la forma en que abordas mentalmente tu camino hacia el éxito. Es decir, necesitas una fuerte mentalidad que nunca se detenga de desear, innovar, solucionar, superar y seguir adelante sin importar qué. Estilócata, ¿tú tienes esto? ¿Crees que con estas tácticas podrás lograr tus objetivos? Escríbenos en los comentarios y muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el siguiente video de Estilócata y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram y Facebook. Ensalada de camarones y morrones. En el plato ponemos hojas de lechuga, germen, pimientos asados y pimientos frescos. Freímos los camarones ya pelados con un poco de aceite. Agregamos los camarones al plato, adornamos con almendra fileteada y vinagreta de naranja. Yo soy Ricardo Domínguez y mi canal es el canal Estilocracia en YouTube. Este canal ha crecido de una manera muy favorable en los últimos meses porque hemos agregado contenidos. Ahora subimos también videos de ciencia, videos de estilo de vida, videos de normas de humanidad y buenos modales y vamos ahora a incluir una serie de videos con la historia de la moda. Evidentemente esto nos acarrea muchísimo más trabajo pero también nos ha generado muchísimos suscriptores nuevos. Tanto es así que en este año hemos crecido un 300% el número de suscriptores al canal y lo que pretendemos es continuar con estos proyectos y queremos seguir haciéndolos porque han sido de una gran utilidad para un numeroso grupo de estos conglomerados sociales que integran al mundo de habla hispana no solamente en México sino también en los países de Sudamérica y en parte de España y en parte de los hispanoparlantes de los Estados Unidos. Usted está aquí y usted ya sabe lo que es Patreon. Patreon es la plataforma que ayuda básicamente a los creadores en estos nuevos medios de comunicación como el YouTube. Usted puede convertirse en nuestro Petro que es como funcionaban los mecenas en la época de los romanos o en la época del renacimiento y esta forma de ser un mecenas actual que es un Petro no es como como pecarnos o como darnos todo. Usted puede ser un Petro como un dólar al mes y es entonces un mecenas de un canal que sirve para estimular el avance de un conglomerado social. ¿Cómo hacerlo? Si me lo permite le dejamos abajo las instrucciones. Recuerde que para ser un Petro el registro es desde un dólar al mes no menos de un dólar puede ser la cantidad que usted elija pero tiene que ser por lo menos un dólar. Nosotros de todos modos vamos a seguir con nuestro proyecto de difundir normas de humanidad de difundir historias del arte y de la moda de difundir todos los temas que se nos ocurren para mejorar la vida social de nuestros conglomerados y de nuestras sociedades. Muchísimas gracias eso es todo por hoy y los invito a conocer mi canal Estirocracia.